Casi una hora, tratando de reanimarlo, estaba con él. Lo decidió la familia. No le puedo preguntar. Desconozco. Carina, ¿la muerte se fue caracterizada de la muerte natural o hay algún buen tipo de estilo? No, natural totalmente. Chicos, ustedes saben todo lo que pasó Ricardo. Desde febrero, todo lo que le pasó, ustedes lo saben. Acá no hubo nada, ni turbio, ni que él tomaba pastillas aparte de la pastilla que le daban acá, ni nada por el estilo. Es así. Pero él nos decía que... Se complicó, tuvo un infarto y... No. Carina, más allá del parte médico... No tenía. Esta morfina. Carina, más allá de esta información que vos estás leyendo que dio la dirección médica del sanatorio para poder llevarle un lenguaje más llano. ¿Ricardo Ford murió por una infección generalizada que le provocó el paro cardiorrespiratorio?